Deja ir a la gente que no está lista. No es una actitud de soberbia ni de orgullo, sino de congruencia. Seguirás amándolos, pero con otra perspectiva, desde otro nivel de comprensión, entendimiento y conciencia. Es la cosa más difícil que tendrás que hacer en tu vida y también será la más importante. Deja de estar vinculado con aquellos que no están listos para amarte. Deja de tener conversaciones difíciles con gente que no quiere cambiar. Deja de aparecer para la gente que es indiferente a tu presencia. Deja de dar tu amor y energía a la gente que no está lista para amarte. Sé que tu instinto es hacer todo lo que puedas para ganarte las buenas gracias de todo lo que puedas. Pero también es el impulso que te robará tu tiempo, tu energía y tu cordura. Cuando empiezas a aparecer en tu vida completa y completamente, con alegría, interés y compromiso, no todo el mundo va a estar listo para encontrarte allí. Eso no significa que tengas que cambiar lo que eres. Significa que tienes que apartarte de las personas que no están preparadas para amarte. Si eres excluido, insultado sutilmente, olvidado o fácilmente ignorado por las personas con las que pasas la mayor parte del tiempo, no te estás haciendo un favor al continuar ofreciéndoles tu energía y tu vida. La verdad es que no eres para todos y todos no son para ti. Eso es lo que lo hace tan especial cuando encuentras a las pocas personas con las que tienes una amistad, amor o relación genuina. Sabrás lo precioso que es porque has experimentado lo que no es. Pero mientras más tiempo pases tratando de forzar a alguien a amarte cuando no son capaces, más tiempo te estarás privando a ti mismo de esa misma conexión. Te está esperando a miles de millones de personas en este planeta y muchas de ellas se van a encontrar contigo a su nivel con la vibración de donde están. Conectarse con donde están viendo. Pero cuanto más tiempo te quedes, pero cuanto más tiempo te quedes metido en la familiaridad de la gente que te usa como cojín, una opción de segundo plano, un terapeuta y una estrategia para su trabajo emocional, más tiempo te mantienes fuera de la comunidad que anhelas. Tal vez si dejas de aparecer, serás menos querido. Tal vez te olviden por completo. Tal vez si dejas de intentarlo, la relación cesará. Tal vez si dejas de enviar mensajes de texto, tu teléfono permanecerá oscuro durante días y semanas. Tal vez si dejas de amar a alguien, el amor entre ustedes se disolverá. Eso no significa que hayas arruinado una relación. Significa que lo único que sostenía una relación era la energía que tú y solo tú ponías en ella. Eso no es amor. Eso es apego. La cosa más preciosa y importante que tienes en tu vida es tu energía. No es tu tiempo lo que está limitando, es tu energía. Lo que tú das a cada día es lo que creará más y más en tu vida. A lo que le das tu tiempo es lo que definirá tu existencia. Cuando te des cuenta de eso, empezarás a entender por qué estás tan ansioso cuando pasas tu tiempo con gente que no te aporta y en trabajos o lugares o ciudades que no te conviene. Comenzarás a darte cuenta de que lo más importante que puedes hacer por tu vida, por ti mismo y por todos los que conoces es proteger tu energía más ferozmente que cualquier otra cosa. Has detuvido un refugio seguro en el que solo se permita a las personas que puedan cuidar, escuchar y conectarse. Tú no eres responsable de salvar a la gente. Tú no eres responsable de convencerlos de que quieren ser salvados. No es tu trabajo aparecer por la gente y entregarles tu vida, poco a poco, momento a momento. Porque te compadeces de ellos, porque te sientes mal, porque deberías, porque estás obligado, porque en la raíz de todo esto tienes miedo de que no te devuelvan el favor. Es tu trabajo darte cuenta de que eres el amo o la ama de tu destino y de que estás aceptando el amor que crees que mereces. Decide que mereces una amistad real, un compromiso verdadero y un amor completo con las personas que están sanas y prósperas. Entonces, espera en la oscuridad, solo por un momento, y mira lo rápido que todo comienza a cambiar.